¿Qué es el partido en el cual no pueden fallar? Sabemos que vamos a enfrentar al mejor rival de la Argentina, pero bueno, cortamos esta racha, la verdad que veníamos de trabajar semana tras semana, sufriendo mucho con la familia, viviendo mucha tensión y bueno, hoy nos dimos una alegría, vamos a trabajar seguramente mucho más tranquilos y bueno, aprovecho para saludar a mi hermano de que me dijo que iba a hacer un gol, así que para vos, Carlitos. Todos le dedicaste, gracias, Javier Campora, el 25, el goleador del campeonato. Bien por el goleador y este es Galmarini, frente a la platea de Huracán, innecesario, innecesario, innecesario Galmarini haciendo ese gesto, innecesario. Con uno de los héroes de la noche, Javi, indudablemente. Así es, héroe, autor de un golazo y capitán de Huracán, Gastón, ¿hoy había que ganar como sea? Había que ganar porque con muchas amarguras juntas de que todos nos dieran por muertos, bueno, hay diferentes maneras de perder y creo que si hoy hubiésemos perdido hubiese sido diferente por lo que nos entregamos, por todo lo que hicimos. Felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ahí estaba Gastón Machín, uno de los grandes protagonistas que ha tenido esta jornada con el gran triunfo de Huracán. Que empezó así, precisamente. Derechazo de Machín, el rebote, el zurdazo, Rosa, Diego Morales, nada que hacer a Islas. Y la apertura del marcador para el 1 a 0. Tres minutos después, penal. Cámpora de derecha, ataja el Dani Islas. Y de zurda, Cámpora marca el segundo. A los 43, antes de terminar el primer tiempo, el que la peina se estracó al ursino en el primer palo, aparece Echeverría sin marca por atrás. Y descuenta, achica las diferencias. Al minuto nomás del segundo tiempo, buena jugada del Rolli Zárate. La mejor jugada del Rolli Zárate, sí. En todo el partido, la habilitación de zurda para Cámpora para marcar el 3 a 1. Y a los 14, el centro desde la derecha, el que aparece es Tete González, sin marca, con mucha tranquilidad, con mucha comodidad para cabecear. Y elegir el palo de Monzón y el 3 a 2 final.